qué tal sabanduches gamer yo soy dracon y estamos en otro rincón del gamer y me acompaña mi queridísimo poder latino como estás poder qué tal sabandita gamer como están yo soy poder latino y pues bienvenidos a esta esta nueva emisión y pues bueno vamos a hablar de algo que nos apasiona mucho que pues bueno bienvenidos a todos saludos muy bien pues vamos a hablar de este tema que es pues el básquetbol que nos gusta mucho y comparar dos juegos que uno está ahorita gratis por si lo quieres obtener gratis que es el juego de básquetbol quizás no de moda pero es un juego que tiene ratito que salió es nba player grounds 2 la segunda versión y lo vamos a comparar y hablar de su predecesor que es de la misma compañía que es nba este no fue el nombre de poder nba jam nos vamos a iniciar este rincón yo soy dracon y aquí chavos iniciamos ah pues bien vamos a ver este juego de nba player grounds que pues tuvo un antecesor que era nba jam ya ya por la época de los años 90 cuando era recién famosísima la consola de nintendo la super mes o la super nintendo como la conocemos aquí en américa grabar esta consola nos presentó un título que también venía de arcade hay que entender que este juego venía de arcade de la compañía en aquel entonces que era a play y participaba también igual entre tán y men y por sobre todo esta compañía que ha hecho buenos juegos y pues se nos desapareció de la faz de la tierra un gran juego me quedó poder de básquetbol lo que era nb ya nba jam turnamen que salió nba jam y después salió la versión nba turnamen edición donde veíamos grandes los bolistas de aquella época me quedo poder si de hecho tenía también buenos este basquetbolistas en el nba jam pero este si mal no recuerdo o si me recuerdo son correctos creo que fue el único como que tenía mejores gráficos obviamente pues limitados vamos a ponerlos así sobre la época no pero creo que sí fue uno de los que rompió todo el contexto porque era un tipo basquetbol callejero este pero de duela con los pinches jugadores chingones de la nba pero este callejero o sea era una 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 dualidad así media media extraña pero coquetona porque podías este echar tu de echarte tu cascarita y no era la típica de cinco contra cinco no tu torneo de chingas no era de dos contra dos en toda la puta cancha no este y ya como dices tú ya hubo hubo ya otros otros juegos sobre esa línea pero creo que el que más impactó fue definitivamente nba jam no sé tú qué opinas si definitivamente este digo no hablamos sobre los constructos que que estábamos están estaban o están marcados este el tema de los juegos de deportes no así es no si nba jam al final de cuentas realizado por al final de cuentas por y esports que fue la la parte medudar de aclaim en ese entonces aclaim de sports hizo este juego en 1993 un juego que revolucionó la los los videojuegos de básquetbol porque había muchos juegos de básquetbol que eran medianones o mediocrones mediocres este nb ya me dio un gran salto en el juego de básquetbol y es nos mostró que el básquetbol podría ser no solamente entretenido este fugaz diversificado y con grandes clavadas clavadas de fantasía no en lo que muchos apasionados del básquetbol les gustó en ese entonces ha seguido de esa temática han salido bastantes juegos de nba jam en a lo largo de la historia podemos mencionar todos no pero el chiste no es ese es no en volvernos a la época actual que tenemos a este juego que se llama ahora nba player grounds que la verdad pues es yo creo que algo que ha revolucionado el inicio de los videojuegos tan acierto que algo que ha desarrollado esta nueva industria que la verdad siento que tiene sus procesos contras vamos a ver un poquito más de lo que contiene el juego y de lo que nos presenta dentro de la historia de este juego que la verdad pues no sé sinceramente para dónde para dónde quería ir si querían modo historia si querían modo online pero como que se quedó muy a la media a medias tintas a comparación de lo que nos ofrecía en el bayou tournament edition que pues tenía sus dos versiones no uno que era jugar un modo torneo un modo tipo liga nba y este juego competitivo que era versus en ese entonces no había juego en online pero en la playa grounds 2 siento que no tiene que creo que no hay un entendimiento de lo que realmente quiere el juego no si un juego de historia o un juego online porque cuando te metes al juego online y voy a hablar en este apartado en este apartado no encuentras partidas tardas muchísimo para encontrar a un rival obviamente porque pues no necesitas gente que esté sea apasionada en el michi que tenga el juego y no hay con quién jugar no por un lado se pierde mucho ahí la fantasía se rumoraba que el juego iba a ser cross play cosa que ya constatamos y que no se pudo realizar y pues que es bueno si es cosplay pero para consolas de la generación anterior o sea la xbox one y la playstation 4 no entonces tú sí nos quedó ahí limitado o capado en ese cross player y pues bueno un martirio para poder encontrar partidas con este título que sí la verdad pues decepcionó me decepcionó bastante en esta en este rubro y en el modo historia qué opinas mi pido poder tú ya que ya acabaste el que podríamos decir que es el modo historia de este juego de nba playa grounds 2 pues está está bueno para pasar el rato son partidos rápidos por así nombrarlos este no es el típico de cuatro cuartos y entonces madre sino si sigue está sobre la misma línea de dos contra dos en toda la cancha este digo yo que es como una especie callejero porque tienes la opción tú de empujar al oponente que tenga el balón o que no lo tenga para poderle bueno si tiene el balón lo empujas literalmente lo empujas lo mandas a su madre para que suelte el balón y ya tú lo puedas agarrar este dado el caso que no tenga el balón y estás obviamente tú defendiendo también lo puedes empujar para que pues al momento que mande el pase no le llegue no obviamente sabemos perfectamente que eso es una falta pero tienes a esa opción no esté y el modo historia o el torneo que al final del día pues es eso pues se vuelve de cierta manera repetitivo no sé no sé a lo mejor mi óptica está mal pero yo lo veo así como que muy repetitivo por eso de que a lo mejor máximo por día me aventaba dos partidos y ya porque pues sí como que era era lo mismo no nada más que cambiaba este los jugadores el equipo y todo pero para pasarte ahí unos minutos a gusto pasar el rato está chido lo que luego lo que lo que hice últimamente no de que en lo que nos juntábamos y decidíamos que qué juego este echarlo a andar para para jugarlo con toda la flota pues ahí yo me ponía echar mi cascarita en lo de mientras esa es la parte que que no me latió mucho que fue muy repetitivo pero digamos que la aspiración de jugar el modo historia es precisamente estar consiguiendo estas que son monedas no una mamá así este recompensas que te dan para poder tú desbloquear ya jugadores de tu de tu elección o bueno de los del catálogo que tienen ahí de de cada equipo que puso obviamente yo ahorita mi intención es desbloquear obviamente estoy entre bueno de hecho ya me alcanza para desbloquear a denis rotman este pero falta un poquitito para llegar a a desbloquear a a michael jordan pero sabes no así como que igual y voy a juntar lo suficiente para desbloquear los dos de una vez y jugar con ellos dos pero no creo que tengan mejoras no sé que este no no desbloqueo ni uno hasta ahorita creo que tú ya lo desbloqueaste no sé si a lo mejor tenga alguna mejor algún plus en teoría tienen ahí cada jugador es de sus ventajas donde que este web es más vergas tirando de media este web de tres este web es clavado o sea según por lo que yo medio vi si tiene esas mejoras o bueno esa diferencia entre jugadores ciertamente si es así bueno quiero decirte que ya desbloquea michael jordan iba sobre este a porque en el apartado algo que hay que algo que quiero corregir un número uno este n bella fue distribuido por acclaim estudios o a crime sports que después fue comprada por electronic arts este el fin de cárcel se encargó de ser muchos juegos muchos años el juego de títulos muy buenos la verdad que yo creo que eran buenos pero me encantaban los nba live que eran juegos muy muy buenos de básquetbol y nació la competencia con tu que cabe mencionar y recalcar para que no se me desviene este juego de player grounds nba player grounds 2 es de tu que hay de la competencia directa de electrónica y sports ya ya renunció a los juegos de básquetbol los hace pero como que muy medianamente ya no compite como lo hacía en sus épocas con tu que hay y tú que que pues ya sabemos que es una compañía que le gusta mucho hacer juegos de deportes no está enfocada mucho en ese rubro pero a mí la verdad siento que me decepcionó por la jugabilidad que tiene este juego lo siento muy pausado sabemos que los juegos de tu que poder latino y un servidor somos fans de estas de estas entregas sabemos que son juegos buenos dinámicos pero siento que player grounds de repente tiene unas pequeñas pausas ahí que dices híjole no 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 son tan tan excesivas pero si hay pausas no y en cuanto al modo historia me encantó eso sí me encantó que respetaran como hicieron una mini temporada no sé decir que son 16 partidos más o menos pero por ahí hay un aproximado más o menos y con esos haces la temporada para ver si clasificas a los playoff y me gustó que hicieron unos mini playoff en la cual ganas uno de tres partidos bueno gana el que gane más dos de tres dos de tres igual en las finales no y se me hace el dinámico rápido pero siento que hace que el juego se se diluya rápidamente no que se acaben un par de sentadas y te aburres del juego a sólo que lo tomes como el poder latino que se inventaba dos partidos diarios o dos partidos por semana pues hoy en el juego se te hace un poquito más digerible o exactamente pero creo que al final de cuentas siento que hasta ahí llega la emoción en un momento en que desbloqueas a un personaje tan poderoso y tan reconocido como es michael jordan te imaginas que va a haber cosas espectaculares y si si las hay dentro de los ataques especiales porque hay que recordar que el juego nos brinda ataques o como se puede decir habilidades especiales que tienes que ganártelas conforme vas anotando canastas que son el de ir más rápido congelar el aro para que tu compañero no no meta canastas tiros en zonas de tiro donde te dan más puntos etcétera entonces esas habilidades tengas un personaje medianón o debajo bajas habilidades o tengas un súper una súper estrella eso te da un cierto poder con el enemigo no o con el adversario y te puedo decir que michael jordan que era mi referente poderoso del equipo de los todos de chicago pues si me dio un poquito más si me auxilio un poquito más pero no era así no es hasta el momento no es como que el gancho que yo esperaba no no es el boom que esperaba para para sobresalir con los demás equipos si me llevo a enfrentar a porque hay que mencionar que por ejemplo tienes un michael jordan bronce tienes un michael jordan plata tienes un michael jordan oro y al final tienes que llegar al michael jordan legendario además de que hay jugadores que son estrellas súper estrellas y de lujo o el hit algo así se llaman no entonces esto de los del bronce al al que te dije al al legendario te lo vas ganando conforme vas haciendo puntos en cada partido el personaje va acumulando no se viste que después de cada partido partido hay una barrita que acumula puntos tu jugador esa barrita es la que le va dando el puntaje de bronce a plata de plata oro y se supone que si llega al oro pues tiene desarrollar las mejores habilidades de tu jugador no lo he visto así no lo he visto de manera paulotina y pues bueno siento como que si así se notan ciertos cambios en estas ciertas mejoras de habilidades pero no están explosivos o son tan como por superioridad tú esperarías una superioridad no al menos teniendo michael jordan dices estoy por encima de todos los equipos no pero no no es así ahí sí depende mucho de tu habilidad como jugador para poder ganar a los demás este equipos que están ahí compitiendo contigo que cabe mencionar que eso sí me gustó eso sí me cabe mencionar la mezcla la mezcla no de género generacional ahí no sé si se cierran a una generación a la generación de hoy no combinan te puede tocar un no sé un un lebrón james que está jugando con los lakers como te puede tocar un lebrón james que está jugando en miami hit no o en clíverland entonces estamos hablando de generaciones diferentes de lebrón james entonces inclusive hasta puedes jugar con dos veces el lebrón james no el lebrón james de clíverland y a lo mejor con el lebrón james de los lakers entonces creo que está padre esa situación ves las épocas en las que como se vea ese ese jugador que cabe recordar que pues son son como figuras este funcos por decirlo así no sé cómo mencionar los que están cabezones no entonces entonces está en esa parte sí me agradó pero pues una vez una vez alcanzado tu objetivo pues como que se limita el juego no y también me agradó que puedes crear tu propio equipo puedes tener un jugador no sé a lo mejor tu michael jordan y tú a lo mejor lo que voy a decir va a ser una una ofensa puedes tener a tu lebrón james en el mismo equipo crear tu propio equipo no necesariamente unos toros de chicago o unos lakers o un charro de miami charlotte ya se me fue los hornos de charlotte no necesariamente si no puedes crear tu propio equipo y en ese equipo tener tus jugadores este estrella no para para competir en estas ligas y en línea entonces pues creo que se queda a medias no no sé repito no sé si está diseñado el juego para jugar en modo historia que es muy corta o jugar en modo en línea que no encuentras partidas o sea no sé cómo que sea la finalidad vas poder el modo en línea estaba haciendo un recuerdo y si ya recordé que si lo jugué me echó por unas partiditas en línea pero no demoró tanto a lo mejor tiene que ver la plata por plan a la plataforma porque tú andas en pc y yo estoy en xbox a lo mejor va por ahí lo que se recuerda que empecé en una putiza y haga ningún pendejo me va a dar en la madre la segunda ya di candela no recuerdo si gané seguramente perdí pero ya no fue tanto pero si lo que me percaté es de que como que hay cosas que no sé si tenga que ver la conexión o fue otro otro factor quizá la plataforma el servidor esté mal no sé pero como que sigue a notar como que algo raro en el modo de juego en multijugador que en la historia así no te algo seguro seguramente fue la no no hay otra explicaciones que es seguramente la pero es una raro a lo que uno se ha acostumbrado entonces éste pero a lo mejor tenga que ver con eso pero yo creo que más bien si te pones a jugarlo nada más por matar el tiempo la modalidad que guste es mejor que es ideal no es salvo en tu caso que el pedo fue el en línea pero yo creo que de hecho hasta creo que hay un que es partido rápido una mamada si dicen en el menú este obviamente en la temporada y todo eso el nuevo modelo de que tú quieras está chida pero pensando sobre que nada más es para ahorita no que a pues tengo ahorita 10 minutos libres que agua con mi chingo una cascadita noche en su madre este no es así como que me voy a ir a meter en el pinche juego 23 horas porque no se te aseguro que si te avientas tres partidos ya es mucho es que yo siento bueno al menos yo sí yo sí me confieso como dicen por ahí mi pecado culposo porque yo sí me clavé hasta el momento que de que vi que hacia ciertos puntos para poder llegar a primero sabía que con llegar a comprar a jordan me iba a tardar bastante no y segundo dije bueno tengo estos dos jugadores de los todos de chico que no sé quiénes sean pero pues quiero llegar al legendario de ellos dos no entonces me puse a desbloquear sus habilidades y si si lo logré existen llegar a desbloquear sus niveles ya sus niveles de tiro aumentaron velocidad etcétera todas habilidades aumentaron entonces se volvió como para mí un un reto un este una meta decir va vamos a ver qué hasta dónde puede llegar mejorando esos jugadores no pero desgraciadamente llegas hasta el modo legendario y hasta ahí que hasta ahí queda no entonces me pasó muy obviamente con jordan cuando haces de volada porque tiene habilidades más más desarrolladas lo que no me gustó estoy comparando las habilidades de jordan iniciales con las de mis demás este jugadores desconocidos pues es que eran muy similares dices pues no manches o sea no puedes poner habilidades similares de jordan con estos güeyes sabiendo que jordan es jordan no eso me gustó tengo que mencionar ese apartado pues no se va a pasar este me gustó que este jordan recién cuando salió el juego no tenían la licencia de jordan porque pues ya saben que jordan en su momento fue muy caro muy pocos juegos lo pudieron obtener por porque era un personaje de una marca muy muy cara entonces hoy me agradó que ya lo pueda meter no que el mismo michael jordan diga no ya métanme donde quiera porque si quiero que me hagan este como se dice el reconocimientos y todo ese tipo de cosas entonces pues ya ya metieron a michael jordan hay varios jugadores kobe bryan lebron james los que tú quieras ahí están eso me agradó bastante y pues ya por último de mi parte mencionar el modo de juego incluido poder no se lo llegaste a jugar la parte de los tiros de tres creo que fue la parte una de las partes que más me agradaron del juego el reto de meterlos los tiros de tres que no está nada sencillo escojas a quien escojas estás compitiendo contra otro otro jugador la máquina un jugador de los dos lados de la cancha tirando los valga la redundancia los tiros de tres y este como el concurso de tres y tienes un tiempo tienes que hacerlo rápido tienes que hacerlo con ritmo y hay una barrita que le tienes que tener para que tu tiro entre este está padre tienes acumular puntos pero entre más puntos sagas más desarrollas el aquí más rápido les doy el tipo y acá en secreto no que nadie se entere le desarrollas el nivel de tu jugador y tema te dan más dinero para desbloquear a los jugadores pro no igual cuando ganas ganas un torneo de la nba dan mucho varo entre comillas para que alcances tu objetivo de comprar un jugador de altos este prestaciones por decirlo así pues esa parte fue la que sí me agradó me gustó mucho y voy a seguir intentando jugar en línea para poder darles mis mis opiniones pero hasta aquí yo me quedo me quedo como que híjole tienen tiene es un buen juego como dijiste tú voy a llamarlo así como ese estilo de juego es un juego arcade porque nada más es para un ratito y para pasar el tiempo para matar tiempo pero no es un juego como para clavarse como yo a lo mejor se terminó aburriéndome para este para quedarse un buen rato con él no por eso dejé los nba por eso había bueno salió una edición especial de jordan creo que fue en el 16 no nba 2k 16 según yo este que donde tenías ahí había un apartado del obviamente de jordan donde tú tenías que realizar ciertas cosas que hizo jordan en partidos reales no de que jordan remontó tal partido tú tienes que hacerlo obviamente en el videojuego eventos históricos digámoslo así ándale ándale eventos históricos yo hice yo estuve jugando eso hace eso en esa época y lo que me frustró en esa época y por eso es de que hoy en día por así como que me quedé así como que puta o sea yo sé que se desbloquea rodman a pippen a jordan no me voy yo a irme hasta san juan de la china decir como tú no de que no posees jordan way tiene que ser chingón porque cuando en esa época que era una edición especial de jordan jugando esos juegos históricos tratando de cumplir los retos me di cuenta que al momento a lo mejor yo era muy pendejo a lo mejor pero no no sobresalía nada lo único que le dieron obviamente fue la imagen y a lo mejor por ejemplo su típica este la finta no de hacer es así como que voy a tirar pero no este y fue cuando me quedé así como que muy frustrado porque todo lo demás era como si tuvieras a cualquier jugador y me frustró porque cuando jordan se amputaba era de que horas hijos de la china se las voy a dejar caer y sin sin piedad no no me imagino que eso fue lo que en el videojuego el que el amputado era uno era uno el amputado no fíjate que a mí sí me tocó ese mismo título y después salió otro por el 2018 19 lo volví a jugar de dos dos tiros que hicieran de jordan el que se me se colaba por la línea de base y sacaba el balón así no se te acuerda hacia atrás ese sí en los dos este salía de hecho está en un juego de del sega no sé si te acordarás que salía jordan también era muy típico de él hacerlo en un juego que nos gustaba mucho de básquetbol del sega del dreamcast lo hacía bastante ese tiro de que tiraba y este y otro tiro que hace muchos jordan es cuando tenías el turbo casi al 100 ya ves que tenían una línea de turbo o de velocidad cuando lo hacías al entrar en el justo en la línea de tiro hacia su tiro de con lo que ganó el concurso de clavadas desde ahí brincaba y la atascaba y tener esas dos habilidades entonces yo creo que si te faltó como que explorar lo más porque si yo sí recuerdo que hace esas dos habilidades pero por ejemplo me refiero a empezar a tirar de media ráfagas o de tres ráfagas en chinga yo tendría a fallar mucho y me quedaba así como que no mames eso es lo que me empezaba a frustrar a lo mejor fueron cositas que me fallaron cositas técnicas no no voy a decir que fue el juego propiamente pero lo que voy es eso de que yo me frustré en esa época ahorita el momento de que veo al mamá me está llorando hasta kobe y está ronman no pero te voy cálmate porque nada más es la imagen no es que vaya a jugar más verdes que vas a llegar a los matos ese es el contexto en el que voy por eso es de que ahorita cuando te dije es que ayer justamente bueno en días anteriores te dije ya me alcanza para desbloquear a rotman para jordan me falta pero ya me quedé así como que pues nada más es la imagen no entonces no voy a esperar a que comprar a rotman y que vayas y suelte putazos no por decir algo es que yo quiero yo si tengo ese reto si quieres lo hacemos estaré chido y si quieres hacemos otro rincón hablando de eso porque yo si quieres o mi meta es este comprar a ya tengo a jordan comprar a rotman guapipen oa los tres para ver qué tan qué tan nivel tiene mi equipo ahora que tengo estos dos no como se complementa exactamente pero también quiero hacer un cross teniendo a jordan oa rotman jugando con kobe y porque no otro jugador no sé vince carter este bengualas exactamente ese tipo de jugadores eso sí lo que me gustaría también ver en un momento en este juego estaré interesante yo creo que sería una buena apuesta a ver en un futuro así es y pues bueno ya que tomamos el tema de jordan pues ya se viene el 223 y resulta que también ya viene el nba 2k 23 con jordan así es así que yo creo que para el próximo año vamos a estar hablando sobre hablaremos al respecto hablaremos al respecto así es pues vamos a despedirnos pues bien chicos esto fue el rincón del gamer me dio un gusto hablar de estos juegos porque son soy muy sport y muy nba y muy básquetbolero y me agrada hablar de esos temas pues este juego juego de player grounds yo le pido al poder antes de despedirnos que se pruebe de hablando de sus frustración de sus tiros que se pruebe el modo de los tiros de tres no sé si lo llegaste a probar en el juego no 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 para que veas que lo que es frustración realmente y este y yo me despido sin antes decirle gracias mi pido poder latino hasta que nos vemos una vez más bandita pues saludos a todos yo soy poder latino y pues ya sabes ya sabes es más ya no les voy a decir porque luego se ofenden pero para que no están sus cremitas pues nos vemos a la siguiente pero te faltó decir lo de soperúcanos y todo eso ah pues es que no 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 investigas chavotes para qué mándamelo pero pues bueno 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 de soperúcanos pinches aminoguanas nos vemos a la siguiente yo soy poder latino ve ya está te digo a chingada madre ya vámonos a la chingada ahora tengo que investigar aminoguanas caray mío vámonos recuerden suscribirse dale like activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este y no nos de lag a la hora de jugar yo soy dracon y saben que chicos felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos